Bueno, buenos días, buenos días a todas y a todos que hoy se están conectando por aquí para nuestro taller de hoy, nuestra conexión de hoy. Yo le digo conexión porque yo lo veo desde el punto de vista en que emprendedores nos juntamos a esta hora para hablar de diferentes temas de emprendimiento. Y uno de los temas más importantes, diría yo, de emprendimiento y el desarrollo personal es el liderazgo. Si usted se quiere convertir en un gran líder y tiene esa meta en su vida, yo le recomiendo que no se pierda los jueves o que vea grabado o que lo vea en vivo los jueves de liderazgo. Y denme un segundito porque lo mismo que voy a hacer aquí lo voy a transmitir también en mis redes sociales para que mi audiencia también escuche. Bueno, buenos días, buenos días a todos y a todas. Gracias por estar aquí. Hoy vamos a hablar un poquito del libro que se llama Liderazgo con Propósito de Rick Warren. Este libro se lo recomiendo. Hoy vamos a hablar del capítulo uno. Me cayeron muchos 20, como dice mi querida Verónica. Me cayeron muchos 20 en el primer capítulo. El primer capítulo habla de lo que vamos a decir cuando usted hace un postre. Este, usted le echa azúcar, le echa leche, huevo, lo que sea, ¿verdad? Pues Warren lo que hace en el capítulo uno es que nos da los ingredientes que debe de tener un líder o que debe de poseer un líder. Más allá, fíjense que me sorprendió en el sentido de que va más allá de decirte las características que debe de poseer un líder. Va mucho más allá. Me encantó porque lo, vamos a decir, lo desmenuza desde un punto de vista un poquito más profundo. Y este libro es un libro, Liderazgo con Propósito, es un libro, vamos a decir, cristiano también, porque es un libro dirigido o él toma pasajes de líderes en la historia cuando estábamos en la época del cristianismo y demás. Y lo basa también en las historias de Noemías. Así que es un libro muy bueno que yo se lo recomiendo. Usted sea cristiano o no sea cristiano, se lo recomiendo porque hay muchas enseñanzas positivas en este libro. Y una de las cosas que me impactó, de hecho, he subrayado todo el libro casi. He subrayado todo el libro porque de verdad que tiene muchas partes que a mí como líder me hicieron clic. Y quiero compartirlo con ustedes. Una de las cosas que habla Warren en este primer capítulo de este libro del liderazgo, del verdadero liderazgo, él habla de cuando un, vamos a decir, cuando un líder se mantiene entendido, o sea, que su mensaje es claro, se mantiene el orden. ¿Qué quiere decir Warren con esto? Que hay muchas veces en las que nosotros queremos lograr con nuestro equipo, queremos lograr diferentes cosas. Y si no, si el equipo no tiene la claridad o no sabe qué es lo que todo el mundo, vamos a decir, la visión del líder, se nos hace bien difícil que las personas nos sigan y que las personas tengan idea de para dónde vamos. Entonces, él habla de eso, de que es bien importante tener, que el líder tenga, o que el líder envíe ese mensaje súper claro de cuál es el propósito de ser parte de un grupo, o ser parte de un equipo. Y esa es la primera observación o lo primero que leí, que vi, que me encantó, y lo comparto con ustedes. También habla de que las naciones, las familias, los negocios, inclusive las iglesias, solo son fuertes y pertenecen, y permanecen, perdón, cuando hay un buen liderazgo. O sea, si su, vamos a decir, sus enseñanzas, y su liderazgo es fuerte, su sistema, su equipo va a pertenecer. Si su liderazgo es flojo, y de hecho vamos a hablar un poquito de influencia y carácter, si su liderazgo es flojo, la gente no sabe para dónde va, pues obviamente ese equipo, ese grupo de personas, no va a lograr el éxito que tal vez podría lograr. Y dice que en la pirámide de liderazgo se produce establecida, o cuando aumenta el número de líderes, igual que forma que las tareas correspondientes. Es decir, en un equipo no deben de haber más tareas que líderes. Todas las tareas deben de estar completamente divididas entre las personas que son los líderes de esa organización. Si hay más tareas que liderazgo, eso es un identificador de que no hay un buen liderazgo. O sea, de la cabeza no viene un buen liderazgo, y por tanto, hay que ver esas áreas de oportunidad que nosotros como líderes tenemos en todos los liderazgos. O sea, yo, y algo que me encanta del libro es que el líder no se hace, vamos a decir, y ya yo soy un líder. No, nos va a tomar toda la vida convertirnos en el mejor líder de nuestra vida, o sea, el mejor líder posible. Es continuo este aprendizaje. Y Warren habla de lo que él entiende que son los principios del liderazgo. Y el primero, él dice que nada sucede hasta que alguien proporcione liderazgo. ¿Qué quiere decir? Que los grandes proyectos de la historia, los grandes movimientos organizacionales, los grandes movimientos, miren a Martin Luther King, de los derechos humanos, de cambiar la historia, no sucede hasta que aparece ese personaje al que le llamamos líder, líder, que es el que va a guiar a toda la gente para que vayamos o logremos un propósito en común o para el bien de todos. Y él dice que a lo largo de toda la historia, incluso en el mundo actual, la mayoría de los problemas se remontan a la falta de líderes competentes. El mundo necesita líderes preparados. ¿Y qué quiere decir él con esto? Que cuando el líder aparece, no necesariamente todos los que dirigen un grupo de personas o gobernantes o lo que sea, necesariamente son líderes competentes. Entonces, en el liderazgo, principalmente, tú tienes que buscar, no porque tengas un rango o tengas un título o tengas, vamos a decir, en tu trabajo, eso no te hace ser el jefe y ser el supervisor o el gerente. Eso realmente no te hace líder competente, porque hay muchas organizaciones privadas y grupos en los que el líder no es un líder competente. Y él habla de eso, de que nosotros tenemos que identificarnos a nosotros mismos, hacer como un diagrama de nuestra personalidad. Y si no lo somos, no es que todo está perdido, es que tenemos áreas de oportunidad que debemos de desarrollar. Entonces, y menciona algo que me gusta mucho, que dice que donde no hay líderes, la gente hace lo que le da la gana. En donde no hay un liderazgo, la gente hace lo que le da la gana. Y la consecuencia de esto, adivinen qué es, inestabilidad en la organización, inestabilidad en el liderazgo. Si no hay alguien que dice, esto es lo que vamos a hacer, ya lo consulté, porque acuérdense que habíamos hablado de los diferentes tipos de liderazgo, ya lo consulté con la mayoría, ya lo consulté con el liderazgo, vamos a decir, ustedes son nuestros socios, ya lo consulté con los socios, los top performers del equipo, y quedamos en esto, y esto es lo que vamos a hacer. Pero si usted es un líder, en donde no toma las riendas de su liderazgo, la gente va a hacer lo que le da la gana. Y se le va a trepar por encima, y va a pasar por encima de usted, y no le va a hacer caso a nadie, va a ser un caos, y hay muchas personas que se unen a nuestro sistema de... Exactamente, no hay un camino a seguir. Entonces, hay muchas personas que se unen a nuestra industria, y hay personas que vienen con muchas malas costumbres, y cuando digo malas costumbres, es que tienen actitudes que son polarizantes en el equipo, que son esas personas que no encajan, y tratan de desestabilizar la organización. Y cuando eso pasa, si no hay un liderazgo firme, un liderazgo que no sea mediocre, un liderazgo que conoce y sabe lo que todo el mundo necesita, se cae el equipo. Se cae toda la organización, se cae el propósito principal o el mensaje. Adri, cuéntame, a mí me encanta cuando Adri comparte. Hola, hola a todos. Hola, mamá Yoka. Hola, mi amor. Hola, Yoka. Tienes toda la razón. De hecho, yo les comparto una experiencia. Yo estoy en varios grupos de mamás, donde hacemos ventas y todo eso. Y en tres grupos en específico, la administradora, que es la misma, tiene ciertas reglas. Y son reglas como ya muy puntuales. O sea, no publicar a tal hora, si no pones precio, pues no se borra tu imagen, no puedes poner más de tres imágenes. Y la gente que ya tenemos tiempo trabajando con ellos, pues se nos hace como muy lógico lo que ella está pidiendo. No, pues ya prácticamente lo lleva aquí al negocio, como ella es nuestra líder. Pero llega gente nueva, con malas prácticas. Sí. Y cuando te dicen que nada más puedes subir dos imágenes, subes diez. Y te enojas por la corrección que te hacen. Sí. Y muchas veces eso también pasa con nuestro negocio. La gente, cuando nunca ha estado en el multinivel, cuando nunca ha llevado una metodología, cuando nunca ha llevado como los pasos a seguir, y tú le dices, bueno, aquí hacemos reunión cada quince días. Aquí tenemos que tomar mínimo una capacitación, la que tú gustes, pero tienes que estar presente. Casi, casi hacemos pase de lista, ¿no? Sí. Cuando tú los llevas por ese lado y los sacas de su zona de confort, entonces ellos empiezan a criticar tu liderazgo. Sí. ¿No? Y es ahí donde aplica mucho lo que coloquial decimos, no sé si también lo digan por allá, pero a donde fueras, haz lo que vieras. Sí. Exactamente. O sea, y refiriéndome a cosas buenas, no a cosas malas. Pero si ya hay una regla en el negocio, si ya hay una regla en el grupo, tú eres el que te integras al grupo. Tú debes de ser flexible y tienes que aprender a ver, porque a lo mejor puedes llegar a una regla y decir, oye, creo yo que esto que tú estás haciendo no funciona tanto, no sé si te ha funcionado, no has tenido buenos resultados, pero podrías mejorarlo. Lo que decíamos hace un rato, uno tiene que aprender a mejorar la situación. Si ya existen las cosas, si ya existe un proceso, hay que mejorarlo. No hay que hacerlo ni tedioso, ni tampoco ponerle el pie a la gente, porque pues también tú empiezas a cuestionar que si sabe o no sabe la persona. O sea, ahí sí está muy mal. Por eso creo yo que cuando yo llego a algún lugar, yo así, pues primero observo, yo soy muy observadora. Ya digo, oye, ¿se puede hacer esto? No se puede hacer esto. Oye, si haces esto, ¿qué pasa? O sea, con las personas que yo veo, o sea, yo siempre identifico como las del grupito, ¿no? Sí. ¿Quiénes son las que mueven las masas acá? Me voy acercando y voy viendo cómo se desenvuelven y cómo se van desarrollando, para que yo también sepa con quién puedo dirigirme, porque muchas veces eso también es un caso, ¿no? Ahí es otro tema. Entonces, es muy complicado el liderazgo, pero sí veo que esta parte de tenemos que respetar las reglas y en la sociedad hay reglas y hay que seguirlas. Si nosotros no seguimos las reglas, entonces no tenemos como ese, o sea, estamos tan mal acostumbrados que nos tienen que prohibir las cosas para que podamos respetarlas. Y se convierte en caos. Sí. Cuando no seguimos las reglas y el líder no ejerce su liderazgo en decir, estas son las reglas. Si tú infligiste las reglas o no las seguiste, lamentablemente o no eres parte o debes de aceptar las reglas que ya están establecidas de antemano, si eres nuevo que te estás integrando al grupo. Y no hay que tenerle miedo a decir o a ejercer tu liderazgo y decir, no, aguántate ahí, así no es la cosa, nosotros hacemos las cosas o estas son las reglas. O sea, tú tienes que adaptarte a nosotros, nosotros no nos podemos adaptar a ti, porque pues ya las reglas están establecidas y es lo que nos ha funcionado, lo que sea. Ahora, cuando llegan personas a darnos sugerencias, por ejemplo, de cosas que tal vez se pueden mejorar, pues hay uno como líder también tiene que escuchar y sentarse y decir y analizar, ok, esta perspectiva tal vez no la había visto, me parece algo nuevo, innovador, vamos a seguir esto por aquí, porque me parece que hace congruencia, pero el hecho de que dejarnos mangonear, así se dice aquí, mangonear por alguien, no importa, mira, no importa su estatus, no importa su rango, puede estar encima de ti, puede estar debajo de ti, no importa, lo importante, lo importante es que tú ejerzas tu liderazgo, y vamos a hablar de algo súper importante que Warren también habla mucho en este libro, que es del carácter, ok, entonces dice él que todo se edifica o se derrumba según sea el liderazgo, si tu liderazgo es pobre, si tu liderazgo no tiene carácter, si tu liderazgo es como una veleta que según vuelen o según te digan así funciona, olvídalo, o sea, tú puedes derrumbar o se puede derrumbar tu equipo nada más por ese detalle, y como les dije, el número uno dice él que nada sucede hasta que alguien hace o proporciona el liderazgo, y el número dos dice que el liderazgo es influencia, y yo les voy a decir que no hay una cosa más cierta que esa, el liderazgo no es título, y él lo recalca, pero mucho, mucho en este libro, el liderazgo, el liderazgo no es título, el liderazgo no es, que tú tengas, vamos a decir que tú seas bien pragmático, o que seas una persona jovial, o que seas una persona que todo el mundo ama, no, ese no es el verdadero liderazgo, el liderazgo que él dice que el líder debe de tener es influencia, influencia, mire, si usted siente que su gente, usted la invita a talleres, usted la invita a reuniones, o no se conecta a nada, tienen, hay muchos factores, ok, no hay uno solo, pero hay muchos factores, pero uno de ellos, específicamente, yo creo que el más fuerte, es que tú no tienes influencia ante esa persona, y si tú no tienes influencia, porque no has desarrollado, no has establecido una relación con esa persona, definitivamente, esa persona no le va a interesar, porque tal vez, piensa, verdad, que lo que tú tienes que decirle, no tiene valor, ok, entonces, nosotros tenemos que aprender a desarrollar, lo que es, la influencia, y aquí les voy a hablar, voy a hacer un paréntesis en el libro, porque aquí les voy a hablar, de cinco cosas, que te pueden ayudar, a mejorar tu influencia, con tu gente, con tu equipo, en tu casa, en tu iglesia, donde quiera, verdad, te van a ayudar, a mejorar tu influencia, lo primero, que debes de observar, es, tener, un sistema claro, de comunicación, a veces, tenemos muchas formas, de tecnología, que si el texto, que si, este, mensaje, que, no, no sustituya, un mensaje de texto, a una información general, que la tenga todo el mundo, perfecto, pero nunca sustituyas, una llamada, o un mensaje de voz, por un mensaje de texto, porque, cuando tú le dejas un mensaje, a alguien, este, hablándole de, algo, o me interesa, que estés aquí, quiero apoyarte, lo que sea, saber cómo está esa persona, este, eso va a influir más, en esa persona, que el hecho de que, tú le envíes un texto, genérico, que tal vez, esa persona siente, que se lo enviaste, a todo el mundo, que no es algo personalizado, entonces, esa conexión, yo, la que, la que no la haga, yo les recomiendo, que lo comience a hacer, que envíe, eh, una vez a la semana, mensajes, personalizado, a tu, vamos a decir, a tu línea frontal, o a tu, a tus líderes, mensaje, cómo estás, este, en qué te puedo ayudar, cómo va todo, etcétera, etcétera, que escuchen tu voz, ok, así que, hay que mejorar, nuestro sistema, de comunicación, el número dos, es construir relaciones sólidas, lo que, lo que habría, lo que hablamos hace un ratito, cuando tú construyes relaciones sólidas, con tu equipo, o con la gente, miren, yo no voy a decir, que tú debes de construir relaciones sólidas, con todo el equipo, porque les estaría mintiendo, hay mucha gente, pero, por lo menos, con lo que, eh, Warren llama, nuestro círculo íntimo, esas personas, esas líderes frontales, esas personas que están ahí, que son parte, de nuestro equipo, con las que tenemos mayor conexión, con esas personas, nosotros debemos de tener, o establecer relaciones sólidas, porque la lealtad, verdad, y la influencia, que tú tienes con esa persona, va a aumentar, según, el tiempo, que se dediquen, de parte y parte, no estoy diciendo, que sea solamente, desde, desde el punto de vista, yo estar, eh, llamándole a la persona, ¿no? Sino que esa persona, también se preocupe por uno, diga, oye, ¿cómo estás? Este, tal vez no te, no me has escuchado tanto, pero es que he estado, embolatada en mil cosas, pero quiero saber, cómo estás, o sea, viene de las dos, el líder, conectar, y comunicarse, de forma efectiva, con, con la gente, que, que trajiste al negocio, y la gente, que trajiste al negocio, también, preocuparse por, por uno, por cómo tú estás, este, etcétera, etcétera, porque aparte de compañeros, o parte del equipo, también somos, pues, socios de negocio, ¿ok? La próxima es, desarrollar las habilidades, de influencia, miren, si usted no sabe, cómo influir, en las personas, busque el libro, vea video, como hay un, el libro de, de, que siempre se me olvida, el nombre, de cómo, cómo ganar amigos, influenciar sobre, sobre los demás, eso es un libro, milenario, que, tiene muchas enseñanzas, busque libro, busque ayuda, coja, tome talleres, pero, para usted ser, eficiente y efectivo, en este tipo de negocio, particularmente, necesitamos, desarrollar las habilidades, de influencia, y, este, la cinco es, buscar oportunidades, de liderazgo, este, más amplia, situaciones, que nos, nos pasan a diario, vamos a suponer, que nos sucedió algo, o que sucedió algo, en el equipo, mira, y dice, cómo hacer amigos, e influir sobre los demás, o que nos pasó algo, en el equipo, ustedes saben, cómo tú desarrollas, tu liderazgo, si vamos a decir, que la líder dice, compañero, tengo esta situación, tengo esta situación, en el equipo, me falta gente, para el business for you, el que levanta la mano, y dice, ok, qué hay que hacer, cuenta conmigo, dime, cómo ayudo, esas personas, están ejerciendo, su liderazgo, están diciendo, aquí yo estoy presente, y quiero apoyar, esa, es la parte, en la que a veces nosotros, pues carecemos un poquito, en ese, en ese tomar, el, el, tomar el control, y decir, aquí estoy, y decir, no, yo, yo quiero también aportar, o lo que sea, entonces, esas oportunidades, esas pequeñas oportunidades, de tú, desarrollar tu liderazgo, y que la gente te reconozca, como líder, ok, porque esa también es bien importante, que la gente te reconozca, como líder, entonces, las debemos tomar, debemos, debemos identificarlas, no convertirnos, en el, en parte del problema, sino, convertirnos, en parte de los, de la solución, como para un bien común, ok, entonces, este, siguiendo con, las enseñanzas de Warren, eh, eh, cuando nosotros nos convertimos, ¿verdad? en modelo para los demás, ahí también aumenta nuestra influencia, y eso es bien, este, bien importante. Dice Warren, la número tres, la prueba de liderazgo, está en alguien, en alguien que te está siguiendo, es decir, si tú sabes, o si tú te das cuenta, que tienes influencia sobre las personas, esas personas te siguen, porque quieren emular lo que tú haces, para ellos también desarrollarse, como líder, y dice que la mayoría de nosotros, nosotros, tendremos asociar títulos, con el liderazgo, y eso es un error, hay una gran diferencia, entre ser jefe, entre ser líder, y entre ser líder, el líder es más, que tener un puesto, un título, son, eh, muchos, las personas de autoridad, que no tienen liderazgo, o sea, un presidente puede ser presidente, pero tal vez no ejerce liderazgo, este, con su pueblo, un líder puede tener un título, pero no necesariamente ejerce, ninguna, este, autoridad, o, o ejerce ningún, una influencia con su equipo, y dice él, que te voy a dar una pista, ok, si tienes que decirle a la gente, que eres líder, si se lo tienes que recordar, es que no lo eres, si tú tienes que, para que la gente, te siga, tú tienes que decirle tu título, y tienes que decirle, que tú eres su líder, o que tú eres el líder, de la organización, como recalcarlo, quiere decir que no lo eres, no eres un líder todavía, cuando eres un gran líder, tú no se lo tienes que recordar a nadie, la persona te sigue, porque tú tienes una influencia, con esa persona, ok, entonces, el número cuatro dice, el funcionamiento del liderazgo, es el carácter, no la cara, el carisma, y como hablamos, hace un ratito, miren, el líder, más exitoso, no es el más simpático, no es el que tiene más carisma, no es el que todo el mundo ama, y adora, no, el líder, y esto fue lo que a mí, el 20, verdad, hablamos de la influencia, cuando usted quiera, evaluar, si usted está siendo, de influencia, o no, en su equipo, simplemente vea, cuánta gente la sigue, si usted quiere saber, qué tipo, o vamos a decir, si usted, la gente la ve con carácter, este, usted nada más tiene que, hacer, hacer la pregunta, si todo el mundo la mangonea, si nadie la respeta, o nadie lo respeta, hay que, mira, nos sentamos y evaluamos, y si hay que, vamos a decir, reflexionar, y buscar libros, y buscar talleres, que nos ayuden, a mejorar nuestro carácter, como líderes, y a mejorar nuestra, nuestra influencia, como líderes, se busca y se hace, lo importante, de todo esto, es, identificar, las áreas de oportunidad, que tenemos nosotros, como líderes, para ser mejores, o para mejorar cada vez, y ahora me gustaría, antes de yo seguir, o continuar, quiero que me digan, qué cosas usted entiende, que le hace falta, desarrollar, en su liderazgo, para, para usted sentir, que va por el camino correcto, a ver, qué me aporta, con su, con su, con su conocimiento, o con su aportación, que usted identifica, que le hace como, no es que le hace falta, que tal vez, tiene que mejorar, exacto, 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 mientras, mientras alguien se anima, este, a mí, por ejemplo, siento que me falta más, la estrategia, como, o sea, la estrategia, pero a la venta, o sea, como, cómo hacerlas ganar dinero, porque, mi idea es, que mi equipo gane dinero, entonces, ahí es como, lo que yo siento, que esta es mi área, de oportunidad, y que la estoy, este, trabajando, espero que sea, fíjate, que, eso, eh, mira, nos pasa todo, y nos cuestionamos todos, esa parte de, cómo ser, eh, cómo ayudar a mi equipo, a que ellas vean la oportunidad, porque básicamente es, enseñarlas a que ellas vean la oportunidad, dentro de farmacia, o dentro del negocio, entonces, ahí mi recomendación para ti, es, identifica las necesidades, de cada una de ellas, acércate a tu, a tu, vamos a decir, a tu línea frontal, y haz una encuesta, y pregúntale, oye, cuáles son tus necesidades, qué, qué, cuáles son aquellas cosas, que tú quieres, eh, o lograr, o, o, cómo tú te visualizas, este, de aquí a un tiempo, en farmacia, ¿por qué tú, por qué esto te va a ayudar, este, Vero? Porque tú vas a identificar, porque a veces nos hacemos pajaritos en la cabeza, y nos hacemos la idea de que, ni gente necesita esto, pero no le hemos siquiera preguntado, y tal vez ni es eso, tal vez ni, ni son, eh, estrategias, farmacia, sí da muchas estrategias, aquí en el equipo se dan muchas estrategias, o sea, la gente sabe, tal vez, yo me acercaría, a dos o tres, no tienen que ser todas, pero a dos o tres, y le haría, esa, haría como un, una lista de preguntas, yo, me puedes contestar, me puedes ayudar con esta pregunta, porque realmente estoy haciendo un análisis del equipo, entonces, este, preguntarle, mira, ¿qué te hace feliz? ¿qué cosas tú crees que debo de mejorar yo como líder? esa, esa pregunta, nos da pánico, hacérsela a nuestro equipo, ¿cómo tú, qué tú crees que debo de mejorar? La gente, le encanta opinar, cuando tú le haces la pregunta a la persona, ¿qué tú crees que yo debo de mejorar como líder? La que no tenga filtro, se va a despachar con la cuchara grande, y te va a poner así, te va a decir todo, no lo tomes personal, o sea, una de las cosas importantes del liderazgo es, tener inteligencia emocional, y escuchar lo que la gente te tiene que decir, y preguntar, ¿qué tú crees que hace falta en el equipo para que todas crezcamos más? Ese tipo de preguntas que tú le vas a hacer a esas personas en específico, son las que te pueden ayudar a tener una mejor idea de qué realmente tu equipo necesita para arrancar o para llegar al próximo nivel. Porque nos enfocamos en como que en lo pequeño, y fíjate que nos ponemos como que, ay, yo no soy suficiente, yo no les estoy dando lo que ellas necesitan, y nos envolvemos esa vocecita en la mente de que no soy suficiente, no estoy dando lo que ellas necesitan, no las estoy desarrollando, y realmente no nos hemos tomado el tiempo para realmente saber qué es lo que ellas necesitan. Entonces, mi recomendación, no solamente para ti, sino para todas las personas que están aquí hoy, si tú quieres convertir en un gran líder, haz preguntas, hazle preguntas a tu gente, a tu círculo íntimo, a las personas que están alrededor tuyo, ¿en qué debo de mejorar? ¿Qué tú crees que le hace falta el equipo? Hay personas que me dicen, no, aquí, ah, claro, la planilla de metas y sueños, pero fíjate que un poquito más allá de la planilla de metas y sueños, es, vamos a decir, es el termómetro del equipo como tal, cómo ella te ve a ti como líder, y cómo ella ve lo que está pasando en el equipo, para tú tener una perspectiva clara de para dónde debes tú dirigir tu liderazgo, o en qué las debes de ayudar. Entonces, para mí, si un líder tiene carácter, y un líder tiene influencia, ya tiene la batalla a ganar, porque esas son las cosas más importantes dentro del liderazgo, la influencia y el carácter. Yo recuerdo que yo tengo una líder que llegó una persona mayor, o sea, una señora mayor, que quería, este, mangonear a la persona. Yo digo, si entra mangoneándote, y hablándote de la manera que no debe de hablarte, y diciéndote las cosas como no debe de decírtela, y tú se lo permites, olvídate que nunca, nunca vas a obtener su respeto, porque por ahí mismo, ella se va a dar cuenta que esa es tu debilidad, y si la persona identifica tu debilidad, olvídalo. Tú le hablas de una manera recta, sin ofender, de una manera correcta, de una manera respetuosa, que no sea en público, jamás le digan las verdades a alguien en público, en privado, para que la persona pues no se ofenda ni se sienta mal, pero de ahí o por ahí comienza el liderazgo. Si tú te dejas mangonear, y dejar que la persona te humille o te ofenda, nunca vas a tener su respeto, nunca, nunca vas a tener su respeto. Entonces, algo que me gustó mucho, que él menciona, que Warren menciona en este libro, es que los líderes tienen tres características importantes, o necesitan ser, dejarse guiar por estas tres cosas, que a mí me encantó. La primera, tienen un mensaje digno de recordar. Si tú quieres ser un líder de influencia, ¿cuál es tu mensaje? La gente considera que tu mensaje es digno de recordar. Como un ejemplo, Martin Luther King, él quería liberar, o vamos a decir no liberar, que los negros en su época, tuvieran los mismos derechos que los blancos. Entonces, su mensaje era de que yo quiero un país, o vamos a una sociedad libre de discriminación por raza. Entonces, eso es bien importante. Tu mensaje como líder, tú le das mensajes de esperanza a tu equipo, de que sí se puede, de que miren quién lo está logrando, miren yo lo estoy logrando, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto otro. O sea, ese mensaje tuyo a tu equipo, vale la pena recordar. La gente siente que vale la pena recordar tu mensaje, o ser parte, vamos a decir, del mensaje. Esa es la número uno. La número dos, tiene un estilo de vida digno de considerar. Si tú eres una persona que eres una persona ética, una persona que tiene principios, una persona respetuosa, una persona que tiene un estilo de vida que mucha gente le encantaría emular, entonces debes de pensar en eso, tu estilo de vida, o tu forma, vamos a decir, de ser. La gente, ¿es digno de considerar? ¿Es digno de considerarte como líder? ¿Ok? Y la número tres, tienen una fe digna de imitar. Es decir, yo creo en el proyecto de Farmacy. No porque alguien me lo contó, sino porque yo lo estoy viviendo, porque yo sé que este proyecto te puede sacar de donde estás. Porque yo sé que este proyecto, no solamente me ha ayudado a mí, sino que ha ayudado a muchas otras personas a salir de este, vamos a decir, de donde están. Entonces, si tu equipo ve que tú tienes fe en el proyecto, y que tú todo el tiempo estás hablando de esa fe inquebrantable, porque tú sabes que sí da resultado, de que sí vale la pena hacer el negocio, o darse la oportunidad de hacer el negocio. Entonces, la gente te va a considerar. Pero si nosotros no tenemos un mensaje digno de recordar, y no tenemos una vida, vamos a decir, no una vida ejemplar, sino somos ejemplo, y no tenemos una vida que la gente quiera ser como nosotros, o sienta el deseo de, contra, yo quiero algún día ser como tal persona. Identifica esas tres cosas. Esas tres cosas son bien importantes para que tú tengas un mensaje, vamos a decir, digno de recordar, y que las personas sientan que esta es la persona, esta es la persona con la que yo quiero seguir. Y hoy, en la Hora Poderosa, me encantó algo que dijo, este, creo que fue Adri, que ella habló de que en el libro que están leyendo en la Hora Poderosa, nosotros, por las razones que sea, a veces no nos sabemos vender. A veces no sabemos vender nuestra marca personal, quienes somos, por diferentes razones. Puede ser, pues, el síndrome del impostor, lo que usted quiera. Pero cuando nosotros reconocemos nuestro valor como seres humanos, como líderes, y comenzamos a llevar el mensaje a otras personas, el mensaje que sea digno de recordar, las personas van a comenzar a seguirnos como hormigas a la miel. Se los juro. Cuando aprendemos a valorizarnos y comprender quiénes somos, y amarnos como somos sin imitar a otros, que somos genuinos, la gente comienza a seguirnos, porque se identifica con nosotros, porque le gusta nuestro mensaje, etcétera, etcétera. Así que si tú estás en este punto de liderazgo, en el que tú sientes que contra la gente no me sigue, que la gente no se conecta, o la gente, este, no cuestiones a la gente, siéntate y analiza tu propio liderazgo. Tengo un liderazgo con carácter, tengo un liderazgo de influencia, estoy preocupándome verdaderamente por las necesidades de mi equipo, de la gente que me rodea. Esas preguntas, tú te las vas a hacer tú mismo en la intimidad, y vas a determinar si tienes que mejorar, o hay áreas de oportunidad en las que tienes que mejorar. Y él habla también de que los líderes se levantan, o se derrumban según la necesidad, las decisiones que tomen. Si tú tomas decisiones basadas en tus emociones, o si tú tomas decisiones sin consultar o sin dialogarlas con tu círculo íntimo, muy probablemente tu liderazgo puede sucumbir, se puede derrotar o deshacer, porque nosotros no podemos tomar decisiones erráticas basadas en nuestras emociones. Tenemos que tomar decisiones que nos lleven a nosotros a facilitarle, o a que sea el bien común para todo el mundo. Y hay una parte que me gusta mucho que dice que alguna vez los líderes que tienen un círculo íntimo, vamos a decir, ese círculo íntimo son esas personas a las que usted le consulta las cosas, que usted busca consejos como líder a través de ellos, y les dice que tú crees que tú opinas de esto, etc. Para mí, parte de mi círculo íntimo es Jessy. Jessy y yo consultamos muchas cosas, y hablamos de muchas cosas, y cada vez que tal vez trabajamos algún proyecto, me gusta escuchar su perspectiva, su punto de vista. Y así tengo a varias personas en mi equipo, a las que yo me siento con la libertad de consultarle, o de hablarle, mira, ¿qué te parece esto? ¿Qué tú crees si hacemos esto para el equipo? Y tal vez yo tengo una idea que yo creo que es una idea grandiosa, pero ella me dice, mira, no, tal vez vamos a hacer esto, o se puede hacer de esta otra manera. Entonces, siempre tenga esas personas claves dentro de su equipo, que les van a ayudar a usted a guiarse mejor, porque el liderazgo es una relación de dos vías. Usted guía y usted se deja guiar también por las voces de las personas que están en tu círculo íntimo. Entonces, eso es bien importante. Y algo que me impactó mucho también del libro es que él dice, ¿cuánto tiempo estás invirtiendo en tu aprendizaje? Nosotros nunca dejamos de ser, o dejamos de aprender. ¿Cuánto tiempo le estás dedicando a tu aprendizaje para convertirte en el mejor líder posible de tu vida? En el momento en que dejamos de aprender, dejamos de ser líderes. Si tú no sacas un día, una hora al día, o una hora a la semana para tu desarrollo personal como líder, ese día, o en esa época, dejaste de ser líder. Porque ustedes creen que en este equipo enfatizamos mucho la lectura, el estudio, el aprendizaje, porque esa es la base del liderazgo. Cuando tú quieres verdaderamente desarrollar un individuo y sacarlo mejor de esa persona, esa persona tiene que estar en constante, vamos a decir, estudio. Tiene que aprender todo el tiempo porque todos los días aprendemos cosas nuevas. Yo, cuando me conecto a la hora poderosa, aprendo un montón de las líderes que están manejando la hora poderosa. Entonces, el día que tú dejas de aprender, ese es el día que tu liderazgo dejó de existir. Entonces, hay una frase que él dice, si el hacha pierde su filo, o sea, si dejamos de aprender, y no se vuelve a afilar, hay que golpear con más fuerza. El éxito radica en la acción sabia y bien ejecutada. ¿Qué quiere decir esto? Que si usted todo el tiempo está aprendiendo, cuando vienen situaciones difíciles, usted no tiene que romperse la cabeza para solucionar el problema o la situación, porque ya tiene las herramientas, porque ha estudiado. Entonces, a mí me encantó mucho esa frase, porque dice, cuando la hacha no está bien afilada, o sea, cuando usted no está bien capacitado y usted no tiene los conocimientos y no va en busca de las respuestas que debes de buscar, se rompe la cabeza, tiene que dar más duro. Entonces, ¿cuál es el camino correcto? Pues el camino correcto es educarnos, aprender todo el tiempo. Hasta aquí quiero que me digan qué les parece, qué mensajes se llevan de este primer capítulo que a mí me gustó muchísimo. Y habla de los puntos, vamos a decir, los puntos críticos en términos del liderazgo, que es la influencia y el carácter. Si ustedes, como les dije hace un ratito, usted domina la influencia que tiene con su equipo. Y acuérdese que la influencia, como yo les dije hace un ratito, son varias cosas, vamos a decir varios pasos que tenemos que trabajar. Pero el más importante es esa conexión que tú tienes con esas personas que tú diriges. Esas personas tal vez de línea frontal, en nuestro caso. Si tú tienes relaciones sólidas y tienes un mensaje claro y todo el mundo sabe para dónde va, el éxito está garantizado. Si tú no tienes carácter y deja que todo el mundo te mangonee y no hay un mensaje claro, no hay éxito en esa organización. Quiero que me comenten, quiero que me platiquen, ¿qué les parece? A ver. Quiero que me platiquen, ¿qué les parece? Aquí hay mucha gente, así que vamos a soltar nuestros micrófonos y aportar a la discusión. Bueno, en la charla que usted... Hola, yo acá. Ah, cuéntame, Araceli, cuéntame. Pues nada más agradecerte, pues nos dejas con pocas palabras, en realidad eso de líder y de como a influenciar, pues es algo que nos deja bien claro. Yo creo que tenemos que trabajar en ello. No lo había visto en ese punto, siempre hay algo que aprender de todas y pues sobre todo porque si son líderes que han llegado bien alto, pues siempre quiero aprender algo de lo que... por cómo llegaron. Así como nos enseña el libro, o sea, estamos aprendiendo y aprendiendo y pues tal vez nos prohibimos para participar, no porque no tengamos palabras, sino porque... porque yo me siento, me da pena y decía, Anaís, a mí me tengo que... Gracias, gracias por el tema y gracias por las enseñanzas, por tu tiempo valiososísimo, el tiempo de todos y pues me deja bastante reflexión y claro que aquí voy a seguir con el equipo. Me encanta el equipo y lo que nos da, lo que nos aportan y pues de verdad que ahí voy, ahí voy yo. Gracias por todo. Fíjate que ustedes piensan que el líder tiene que tener una organización grande para ser líder y eso no es correcto. Desde que una persona se une a tu equipo, ya tú comienzas a ser líder y tienes que comenzar a desarrollar. Si no lo sabes, tienes que comenzar a desarrollarte como líder y lo más importante o la columna vertebral de un líder es el poder de influencia que tenga con la gente que dirige y su carácter y obviamente las relaciones que tenga con la gente que dirige. ¿Ok? Verito. Gracias, Yoka. Fíjate que yo creo que también aquí dentro del liderazgo, Yoka, algo que tú mencionaste, dejarte enseñar y yo les voy a decir desde la humildad así, cuando yo llegué aquí yo no sabía hacer redes de mercadeo. Entonces, a mí un día se me presentó la oportunidad y me dijeron ¿Quién quiere? Y yo dije yo. Porque yo tenía la desventaja. Y entonces, desde ese momento, yo no me le he despegado a Jessy y yo siempre estoy aprendiendo. De hecho, y algo que yo les quiero decir y es en serio, a pesar de que yo no tenía la experiencia, nunca le hago una llamada para decirle oye, ¿y esto qué? ¿Y cómo? ¿Y dónde me meto? Jamás. Es más, creo que nunca. A lo que voy con esto es de que un líder, si se va a dejar enseñar, también tiene que ser autodidacta y autónomo. Debemos comenzar a aprender e investigar porque de verdad un líder tiene que comenzar a investigar y educarte. Y ojo, no con eso le estoy diciendo a no se acerquen a mí, no les voy a decir. Pero, características que debemos de tener es, y porque yo sé que yo no nací líder, o sea, o a lo mejor por ahí traigo algo, pero yo creo que yo me estoy formando. Eso sí lo tengo muy, muy claro. Entonces, yo creo que si hay muchas personitas hoy aquí que están en esta sala que en algún momento dicen, como tú nos comentas, desde que tienes una persona ya eres líder y eres responsable, pero también es bien importante que te comiences a preparar, que te dejes enseñar y que seas autónomo y autodidacta. Y de verdad, cuando tú cumples con eso, la vida se te va a hacer más fácil en este negocio y donde sea, o sea, donde quieras implementar. Entonces, yo le agradezco a Jessy como toda esa confianza, pero a la vez como el enseñarme. O sea, y de verdad estoy aprendiendo de una de las buenas, porque Jessy tiene una estructura que yo me quedo impresionada. o sea, de verdad, de verdad, cuando dices tú y yo, o sea, yo hablo con Jessy y hacemos como, vemos como estrategia, yo me quedo así como asombrada de todo lo que puedo aprender, porque ella está muy empapada en estos temas. Entonces, yo quiero decirles a las personas que ya están aquí, aprendan, desarrollense, pero también ustedes comiencen a saber, incluso a levantar un ticket. Desde ahí comienza tu liderazgo. O sea, que tú sepas explorar las cosas. Gracias, Yoka. Y eso que dijiste es súper, súper importante, porque a veces la persona, y aquí viene el carácter, a veces las personas que son parte de nuestro equipo, tal vez como nosotros las reclutamos, esa persona tal vez no tiene experiencia en el liderazgo, no encaja mucho en lo que es el multinivel o lo que sea. Piensa que nosotros somos sus secretarios. y a veces nosotros, ahí es una prueba verdaderamente de liderazgo. Cuando tú, por pena a que esa persona se te vaya o deje de trabajar, le haces la función de secretaria y le buscas todo y le pones todo en bandeja de plata y no deja que esa persona aprenda, porque eso es lo que está haciendo. no estás dándole la oportunidad a esa persona a aprender. Hay personas que, ay, es que yo no sé hacer un ticket o que yo no soy muy buena con la tecnología, hazme el pedido tú o hazme el ticket tú y tú, ay, para que la persona no se me vaya o para que la persona no se ofenda o para que la persona no se sienta mal, se lo voy a hacer. Esa es tu oportunidad de ser líder. Es decirle, ok, no sabes, déjame sentarme y yo te enseño. ¿Por qué? ¿Qué va a pasar? Que el día que tú no puedas o no estés y esa persona te necesite, si esa persona no aprendió a hacerlo y esa persona tiene a alguien más que trajo, no va a saber cómo resolverle la situación a la persona que trajo. O sea, si tú le enseñas a resolver una situación, esa persona le estás dando tú las herramientas para que en el futuro se le pasa la misma situación y ella sepa cómo manejarla. Y no es por no hacer el trabajo. Nosotros los líderes somos desarrolladores, no somos secretarios. El que yo te haya traído a ti aquí no significa que yo soy tu esclava o que yo te tengo que hacer el trabajo. Esto es, como yo les dije, una relación de dos vías. Nos compartimos este 50 y 50. Entonces, eso es bien importante. Y les voy a, para ya terminar, les voy a dar cinco cosas que te van a ayudar a desarrollar tu carácter en el liderazgo. Primero, ¿se acuerdan que les dije hace un ratito? Buscar retroalimentación de tu círculo íntimo. Preguntar, ayudarte a reconocer áreas de oportunidad de ti como líder. Eso te va a ayudar mucho a mejorar tu carácter. Practicar la autoconciencia emocional. ¿Qué quiere decir esto? Desarrollar la habilidad de reconocer y gestionar tus propias emociones. No seas reactivo. No tome las cosas personales. Eso te va a ayudar a desarrollar tu carácter, a ver las cosas desde un punto de vista amplio sin tomar las cosas personales. Cultivar la empatía. Tu carácter se desarrolla cuando tú ves a las personas desde un punto de vista de empatía. Si las personas que están a tu alrededor necesitan de tu apoyo, de tu ayuda o no saben hacer algo, pues no es que la persona sea una floja o un flojo. Lo que pasa es que tal vez no lo sabe hacer y es nuestro deber enseñarle cómo hacerlo. Entonces, tenemos que aprender a ver las cosas desde un punto de vista de empatía. buscar oportunidades de desarrollo personal. Acuérdense, un líder deja de ser líder cuando deja de aprender. Si yo dejo de aprender todos los días, como estamos en la hora poderosa, estamos leyendo libros, estamos aquí, estamos educándonos. El día que dejo de aprender, ese es el día que se acabó mi liderazgo. y fomentar la retroalimentación y el aprendizaje continuo. Practicar la humildad y la autenticidad. Yo no tengo que imitar a Jessy, Jessy no me tiene que imitar a mí, yo tengo mi propia personalidad y con toda la enseñanza que yo tengo, yo tengo mi propio estilo y cada uno de nosotros tiene su propio estilo. Usted puede seguir a alguien de influencia, que usted entienda que esa persona tiene influencia o que ejerce alguna influencia por su título o por su mensaje. Usted tiene que escuchar el mensaje, digerirlo y aplicarlo a su forma de ser. Porque si nosotros nos volvemos clones imitando a otras personas, no nos va a salir de manera auténtica el mensaje. Y eso es bien importante. Y por último, establecer metas y objetivos claros. Cuando nosotros sabemos para dónde vamos, nosotros nos educamos continuamente, nos vamos a sentir más seguros con nuestro liderazgo y no solamente eso, nos vamos a sentir seguros con nosotros mismos y vamos a aprender a vender nuestra marca personal. Eso te va a dar una seguridad increíble a la hora de tú vender tu marca personal. Así que este alguna comentario final antes de que terminemos. Déjeme ver el chat que no lo he visto. dice Nayeli, espérate. Es justo la respuesta que estaba buscando. Miren, cuando, y esto es bien claro, cuando usted vea que la gente no la sigue, vea qué nivel de influencia usted tiene con esa persona, vea qué relación usted tiene con esa persona. y usted se va a dar cuenta de que, ups, carácter, influencia, me falta mejorar eso. ¿Qué hago? Pues busco ayuda, estudio, busco libros que me ayuden a mejorar mi influencia. Ok, 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 muchas gracias, súper claro y nunca dejar de crecer y prepararnos a ser mejor. Bueno, gracias a todas y todos que los que se conectaron hoy, este, mañana no se pierdan a nuestra querida Vero que nos va a dar el taller parte dos de este WhatsApp y acuérdense del, del concurso, haga su video, haga su video, envíenme, lo tienen hasta el 15 para hacer su video, acuérdense que no puede ser más de un minuto, este, el, el video con, con más, me gusta, este, vamos a sacar tres ganadores, va a tener premios y qué es lo que tienes que hacer, las instrucciones están en el equipo, pero qué es lo que tienes que hacer, pues, un video corto hablando de por qué te gusta el Business for You, este, si recomendarías el Business for You y qué has aprendido y qué has aprendido del Business for You. Así que, este, en el grupo de Facebook está el, está la publicación, debajo de la publicación tienen que, este, someter su video y vamos a seleccionar los tres mejores y recuerden que Abril nos va a regalar al número, al que gane, le va a regalar una, este, un taller completo de, para ayudarte con tus ventas. Así que, chicas, chicos, este, nos vemos hasta mañana si no hay dudas o preguntas. Gracias por conectarse, gracias por seguir aprendiendo y nos vemos mañana.